Que me llames insaciable, solo dices la verdad, porque mi alma, palidosa, jamás se cansa de amar. Que me llames apasionado, solo dices la verdad, porque sufro cada instante, cuando estoy enamorado. Insaciable compañero, insaciable en el amor, no ha nacido que me quita la locura de entregar a otra piel mi calor. Insaciable de tu cuerpo, sin medida la pasión, nadie puede arrebatarme el derecho de entregarme insaciable, como soy. Que me digas caprichoso, habla solo por hablar, porque amar nunca es pecado, cuando se ama de verdad. Insaciable compañero, insaciable en el amor, no ha nacido que me quita la locura de entregar a otra piel mi calor. Insaciable de tu cuerpo, sin medida la pasión, nadie puede arrebatarme el derecho de entregarme insaciable, como soy. Insaciable compañero, insaciable compañero, insaciable compañero, insaciable en el amor, no ha nacido que me quita la locura de entregar a otra piel mi calor. Insaciable de tu cuerpo, sin medida la pasión, nadie puede arrebatarme el derecho de entregarme insaciable, como soy. Insaciable compañero, insaciable compañero, insaciable en el amor, no ha nacido que me quita la locura de entregarme insaciable, como soy. Insaciable compañero, insaciable compañero, insaciable en el amor, no ha nacido que me quita la locura de entregarme insaciable, como soy. Insaciable compañero, insaciable en el amor, no ha nacido que me quita la locura de entregarme insaciable, como soy. No ha nacido que me quita la locura de entregarme insaciable, como soy. No ha nacido que me quita la locura de entregarme insaciable, como soy. No ha nacido que me quita la locura de entregar a otra piel mi calor. No ha nacido que me quita la locura de entregarme insaciable, como soy. No ha nacido que me quita la locura de entregarme insaciable. Te gusta una mujer mesita haciéndolo, soy insaciable Prueba y verás la intensidad en el amor poseo yo Si tienes curiosita, ven, ven y pruébame Pruebalo mami Que lo dulce se gusta Como yo a ti